Almería en Semana Santa, hay gloria bendita, un manjar extraordinario sobre la mesa. Vamos a verlos, a conocerlos. ¿Qué platos se cocinan en Almería durante la Semana Santa? Sin duda, triunfan las recetas con pescado. Y el rey de la mesa es el bacalao. Potaje de bacalao, torta de bacalao, bacalao frito con tomate. Y potaje de albóndiga, potaje de albóndiga. Los típicos arroz con bacalao y luego lo que son dulces de Semana Santa, las torrijas, los roscos fritos. En el Hotel Catedral podemos degustar un exquisito menú típico de Semana Santa, formado por pescados, mariscos y verduras de la tierra. Piensa que llevamos un entrante con una croqueta de bacalao, lleva una tosta de verduras con ajo blanco, riquísima. Lleva un potaje de Semana Santa. También tenemos otro potencial para Semana Santa que son las verduras. Se hacen muchos tipos de verduras, tanto fritas, en asados, en revuertos, crudas. El gallo pedro es un pescado famoso en Almería. Lo mismo que tenemos la gamba de garrucha, que son manjar. Tenemos el gallo pedro de toda esta costa que es excepcional. Nosotros aquí lo preparamos envuelto en una pasta brin, lo hacemos frito al momento y lo acompañamos con un ajo blanco. El saladito de pavía es el bacalao que va desalado y pasado por una especie de pasta que se queda frito. Eso es muy típico, eso lo siguen haciendo en las casas y hacen mucho lo que es repostería. Y el broche final de una buena comida es el postre. En Almería encontramos una confitería que lleva 117 años endulzando la Semana de Pasión. Lo que más suele son los arroz y la leche frita, pero lo que hacemos también pestiño bañando en miel y empanadillas con cabello y crema, que es lo que más suele salir. Las torrijas también. Sin duda hay que darse algún capricho durante estos días y probar tan dulces bocados. De los esornos de los pasos, de los cristos y las vírgenes, que es todas las flores, todo el adorno floral que llevan sobre el paso o el trono. Bien, pues vamos a conocerlo en un lugar desde donde salen prácticamente todos los adornos florales para toda Andalucía, para todas las procesiones, que es en Chipiona, Cádiz. Espectacular, lo vemos. Cada año la Semana Santa florece en Chipiona. Muchas hermandades de Andalucía visten sus pasos y tronos con las flores que se cultivan y comercializan en este pueblo de la costa gaditana. El 90% de las flores son producción de la zona de Chipiona y un 10% suele venir de Holanda y una poquita de Colombia, una rosa de Colombia, pero el 90% de Chipiona. Un importante recurso para la zona que se ve muy favorecido en estas fechas. Los pedidos aumentan considerablemente para el tema de los pasos, las hermandades. La mayoría suelen ser claveles, minis, matiolas, statis, margaritas, antirrinus, es lo que más suele entrar. Una gran variedad de flores para adornar una profunda tradición. Los colores que llevan los pasos es según si son de misterio o de palio y ya según el día que salgan y ya las hermandades escogen los colores que más le convengan a ellos. Las hermandades andaluzas son fieles a sus costumbres. Este clavé es el tricótico viola y este lo suelen llevar mucho para cautivo, es el más solicitado para cautivo. Hay algunas hermandades, aunque no sea este color, quizá por ejemplo rosa, que lo que le importa no es que sea rosa, sino que sea una variedad de rosa. Flores genuinas en una semana para ver y oler. La flor está maravillosa. Flores genuinas en una semana para ver.